Bien amigos de Pelota Brava, Dixon Machado, venezolano que se encuentra actualmente en el sprint training de los Houston Astros. Dixon, gracias por el tiempo y cuéntanos un poco cómo se dio esta oportunidad de estar acá en Houston. No, gracias a Dios durante la temporada muerta se contactaron con mi agente y hablamos. Y sabes, cuando te contactas una organización buena como esta, tú dices que sí de una vez, porque sabes que vas a mejorar, nada más estando aquí vas a mejorar con el tuve, con todos los muchachos que están aquí. Y súper contento de estar aquí. Es una organización donde prácticamente tú piensas, no solo que vienes de quedar campeón, sino que dice, ven, está blindado el infielder en todas las posiciones. ¿Qué piensas donde puedas tener una oportunidad de estar arriba? ¿Cómo manejas eso? Ya después con los años de experiencia que uno tiene, es más, tú sabes que lo que tienes que hacer es salir a jugar béisbol y ya. Y estar listo para cuando te necesiten, podría ser ahorita de una vez o después durante la temporada. Entonces, eso no es ningún problema, lo que hay que seguir trabajando y seguir mejorando. Dixon, has tenido experiencia en Liga Mayorista, sabes lo que es esto, sabes lo que es subir, bajar, el proceso que implica el béisbol en general. ¿Qué traes para 2023 en tu trabajo personal, en tu performance? Yo creo que lo mismo de todos los años, estar presente, dar lo mejor de ti cada día y dejar que las cosas pasen, porque el futuro no lo podemos controlar y lo que pasó ayer tampoco. Entonces, tratar de dar lo mejor de tú en este momento y listo. Dixon, tuviste la oportunidad también hace unos días de compartir un juego en contra de la selección de Venezuela, tu país, varios de tus compañeros allí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, compartir con los muchachos. Fue especial, desde que ellos llegaron aquí el día anterior del juego, tuve la oportunidad de saludarlos y todo eso. Y es bonito porque son jugadores con los que tú has jugado en el pasado, sabes, Miguel. Yo jugué con Miguel, con Hernán Pérez, con Salvador en contra, sabes, todo eso, muchachos. Entonces, y verlos, hacer los trabajos que están haciendo ahorita en el Clásico, te hace sentir orgulloso y te hace sentir bien. Estabas mirando los partidos en la noche, en la casa. Sí, ahí en la casa con la esposa siempre vemos los juegos. Bien, Dixon, cuéntame un poco, finalmente, Venezuela, la pelota venezolana. ¿Hay un plan en algún momento de participar por allá? Sí, o sea, yo nunca he dicho que no, sino es que a veces la gente no entiende que uno tiene familia también y tiene niños. Entonces, yo quiero estar para mis hijos también. Entonces, eso es algo que yo valorizo bastante. Entonces, si tengo la oportunidad de estar con mi familia, voy a estar con mi familia. No descarto nunca ir a jugar porque uno nunca sabe y uno no puede decir que no nunca. Entonces, si se da la oportunidad que lo necesite o que mi familia esté de acuerdo con eso, lo hago y sin ningún problema. Porque cuando jugué ahí, a mí me encantó jugar en Venezuela. Es siempre especial porque te ve tu familia y estás ahí en tu casa, en tu país. Dixon, y finalmente, ese mensaje que le quieres mandar a los aficionados venezolanos que están pendientes de todos los peloteros de Japón, Grandes Ligas, Ligas Menores. ¿Qué mensaje le tienes? Nada, que nos sigan apoyando, que nosotros siempre vamos a dar lo mejor para tratar de dejar nuestro país en alto. Y nada, que gracias por todo. Dixon Machado, señores, para Pelota Brava. Gracias, Dixon. Dale, gracias a ustedes. Gracias, Dixon.